buenas a todos bienvenidos a otra misión más de The Walking Dead y nada a ver mapa de viaje aquí puedas elegir tu siguiente destino y cómo llegar a él las carreteras secundarias consumen más combustible pero te ofrece más oportunidades de rapiña en las autovías ahorrarás combustible pero perderás oportunidades de rapiña vale entonces yo voy a intentar depende pero por donde más voy a ir va a ser por las secundarias para investigar un poquito más pero bueno por lo que veo aquí sólo puedo ir por un sitio hora tarde la entrada a las colinas es la última posibilidad de abastecimiento para los cazadores que suben a la montaña y da cobijo a la amistosa comunidad del parque drame way groves posibilidad de avería medio de rapiña medio también a ver carreteras consumo de combustible elevado detente a menudo para buscar suministros calles consumo de combustible medio detente de vez en cuando para buscar suministros autovías con consumo de combustible bajo detente sólo cuando sea necesario vale posibilidad de avería alto posible de rapiña abajo joder no sé no sé venga lo voy a hacer en el medio en calles bueno My phone ain't working either Hey, about your dad I don't know what to say about it No, no. Dejamos a ir. Y tenemos que decir Merle lo que sucedió. Sí, supuestamente. Pero debemos acercarnos a la gente primero. ¿Qué? Ir a los policías? Por favor, tenemos que ir a Merle. Merle, él... no es nada más. ¿Qué te dices de mí, hombre? Merle es 10 veces más hombre que eres. Bien, bien, bien. Parece que los chicos se convierten en la mierda cuando están juntos. Vale, ya hemos llegado. Centro de viaje. Aquí puedes gestionar a los supervivientes. Pasar objetos a tu vehículo y seleccionar los objetos que quieres llevarte a la siguiente área. Cura, equipa y envía supervivientes. A ver, vamos a empezar por aquí. A ver qué puedo hacer. Supervivientes. Aquí podrás curar, equipar y enviar a los supervivientes a buscar recursos. Cada superviviente poseer a los que afectan al nivel del riesgo del grupo. Para reducir este nivel, envía más supervivientes y entregales armas. Vale. A ver, estado, bien. Arma. ¿Le puedo dar un arma? Sí. Pues te voy a dar el martillo. Tarea. Busca combustible, busca comida, busca munición o quédate en el coche. Venga, tú vas a buscar... Comida. Y como no hay más supervivientes, pues nada. A ver qué más puedo... A ver... Vale, consigo gasolina para el vehículo. Llega la gasolinera. Y al otro le hemos enviado a por comida, así que... ¿Qué armas llevo? La mira, digo, perdón, el... El fusil y el cuchillo. Busca un camino alternativo hasta la gasolinera. ¿Qué pasa? ¿No puede saltar o qué? Vale, me imagino que será por aquí. No hay otro camino. Dios, peor. No hay otro camino. No hay otro camino. Vale. A ver si puedo coger dinero. Bueno, aquí ya no me vale de nada el dinero, así que... Alá, uno fuera. Bueno, te esperas. Sé que tengo que subir, pero voy a buscar un poco de... De lo que sea. Comida. A ver. Bueno, vale, voy a subir primero. Que me imagino que será un superviviente y le tendré que llevar a la camioneta o algo. Vale, lo he dicho. Vamos a subir. No, no. No, no. No, no. Jimmy Blake, last standing officer of the Sedalia S.O. Good for you. Hay cycles all over this place, too. The biters? Yeah, they're everywhere, man. Where have you been? Up in the hills, hunting. Didn't know nothing about them till they tore up our camp. Still don't. Uh-huh. Let me bring you up to speed. More of them come every day. We help each other survive, or we don't. That's it. Normal rules suspended for the foreseeable future. That applies to good guys, and to, uh, hunters. 10-4? Yeah, I get it. But who's we? The kid holed up in the gas station, and the deputy in the cell block. He's interesting. I want to do one last radio check before bugging out, though. Then do it. The batteries went dead two days back. Can't find fresh ones. If you can, I'm happy to supply a little bird's eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries? Okay. I'll keep an eye out. I need gas, though. I think it's long gone, but the kid would know better than me. Okay. Okay. Busca pilas a la comisaría de policía. Esto me imagino que será una misión secundaria. Pero bueno, también está interesante, así que la voy a intentar completar. Vámonos de aquí. Eh, un zombie. No, como... No ha dicho zombies, ha dicho... Qué feo. Nos ha llamado caminantes, creo, o algo así. Pero bueno, yo voy a llamar zombies que es lo que son. Busca a alguien que quiera comerciar con comida. Vale. Agarrar, apunta la cabeza del caminante y pulsa RT para asistar un golpe mortal. Puedes empujarlo antes de que te agarre para que no te ataque. Para que no te ataque. Sí. Vale. Total, estoy buscando las pilas del sheriff. Pues estás vivo, ¿ah, que sí? No, sabía que te ibas a levantar. Vale, por aquí ya he estado. Así que vamos a salir. No uso el arma. Bueno, lo he dicho, no uso... ¡Joder! No uso el fusil para no hacer ruido, ¿vale? Sería estúpido gastar balas. A ver. Total, estamos en la gasolinera. ¡Hostia! Hay amigos, dentro. ¿Dónde está? Dentro de la estación. Ah, vale, ya le veo. Ah, estáis. ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Bueno, a ver. Look, Uncle Lester headed to the trailer park behind the general store. We got a lot of family there. Vamos. Joder. Vamos. No me sigan. Ah, me sigue solo este. Bueno, no pasa nada. Ven aquí, ven. Vale. Ahora me imagino que estamos en la comisaría de policía y tenemos que buscar las pilas para el sheriff. Hostia. Oh, no. Vale. Vale. Vale, a ver. Hostia. Vale. He visto que por aquí... Vale. 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 Como veis, ahí estaba la gasolinera. Podría haber entrado por aquí Pero bueno No No Hostia No Joder A ver Vale, a ver Voy a comer algo Vale Vale, sigamos En busca de las pilas Joder Lo que viene de nuevo Joder, en busca de las putas pilas Otra de las pilas No sabía Oh, las pilas, por fin Vale Lleva las pilas a Blake ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver si encuentro un arma más contundente Y que no haga ruido Yo que soy una llave inglesa O... Algo más fuerte Con cuchillo Vale, a ver Vale, a ver Que hay aquí Hostia Ay, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Ay, estoy hablando con ti ¿Quién te cerrado? Yo me cerrado Estoy guardando la caja hasta que el Sheriff Turner llegue de Pemberton para reclamarme. Guardando? ¿Por qué? De los verdaderos. ¿Quién más? ¿Estás lento? ¿Estás seguro que está llegando? Tú puedes ir conmigo. Yo traje tu pasaje para algo de lo que es en los crates. ¡Get tus verdaderos de la caja! Digo, escucha, hermano. Estoy quedando. Pero estoy hungry. Si te pones un bite para comer, algunos objetos podrían salir de esta caja, ¿sabes? Sí, eso no es la ciencia de rocket. ¡Bien! Real bien. Bueno, mira aquí. Solo lo que el doctor pedí. Aquí vas, hermano. Nos vemos que mantuvimos esta transacción justo entre nosotros. ¿Estás seguro que no te vienes? ¡Oh, no! ¡Esto es mi poste! ¿Dónde voy a ser más segura? No tienes la clave, ¿sabes? ¡Vale, ahora! ¡Llegame a mi cargo! ¿Qué pasa cuando te vas hungry de nuevo? Vale, llévale la comida a Kestler. Pero si ya tengo comida. Ah, vale, vale. Que me da la comida por armas, por lo que veo. Por munición, perdón. Por nada, vamos a buscar más comida. Dios. Bueno, ahora le vamos a llevar las pilas al sheriff. No, 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 no. Bueno, no tengo por qué enfrentarme a todos. Me quieren seguir mejor. ¡Hala! A seguirme a todos. Necesito comer, comer. ¿Cuántos tengo detrás? Tres. Corre. ¿Por dónde coño estaba la entrada? Joder. Ah, vale, por aquí. Vale. El sheriff estaba aquí arriba. ¿Eso lo que necesitaste? Justo. Voy a ejecutar el scan. En el momento, tengo que irte a la ciudad. Voy a ir a la ciudad cuando te lo haré. Me voy a ir a la norte de la barricade, ¿no? Sí, espero llegar a esta caja. Eso funciona. Cuidado que eres allí cuando llegas, o tienes que ir a la izquierda. Entendido. Vale. A ver qué más me queda. Busca comida para Kelsen hecho, comercio de comida hecho, y busca de pilas hecho. Ahora, consigue gasolina para el vehículo. Busca al tío de Warren en el parque de las caravanas. Vale. Solo nos queda encontrar al tío de la gasolinera. Al tío del de la gasolinera, no al tío de la gasolinera. Qué juego de palabras. Bueno. Vamos a ver. Vamos al parque de las caravanas. Zombie, vete de aquí, cacho de mierda. Qué juego de mierda. Bueno. Lo dicho, no voy a matar a todos, porque sería un poco locura. Y aparte siguen saliendo. Voy a esperar que venga este, me lo cargo, y a esos dos silenciosamente lo voy a intentar. Si no, pues nada. Porque por ahora no voy a usar el arma, porque antes la he usado y como veis me han venido tres. Después de matar a uno. Ahora voy a ir así mejor. No. Ahora sí, tengo que matar. Joder, es que no tengo botellas. A ver, si me meto por aquí detrás rápido. Por favor, pasa por aquí. Vale. Vale, este me lo tengo que cargar, pero da igual, eso no. Ah, me han visto más. Ah, no. Vale, ya estamos en el parque de las caravanas. Vale, en busca del tío del de la gasolinera. Espero que todavía tienes tu teléfono de jenny, Less. Vale, pues ese era el tío del de la gasolinera Que me da a mí que no está muy vivo Y las llaves, ¿dónde coño las tienes? No sé si las habrá cogido ya A ver Bueno, que están aquí Joder Aquí, coño Nada, nada, a correr Vale, lo que voy a echar un vistazo por aquí Antes de irme No, por nada, por subir la otra salida Que la estoy viendo aquí Porque esto no lo podré abrir, ¿a que no? Sí No, venga, venid conmigo No, venga, venid conmigo No, venga, venid conmigo No, venga, venid conmigo Uf, por fin Hola, yo estoy la gasolinera Vamos a activar el generador Tú No, venga, venid conmigo Hey, ¿verdad? 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 Good deal Open the genie cage Are my dad and Uncle Lester behind you? Just get the pumps on, okay, Warren Oh Okay It's all ready Open the cage and hit the primer Hey, you got it running Heads up That racket's drawing him in Come on, come on Come on, come on You gotta go Vale, ahora tenemos que volver al vehículo Llevamos la gasolina Hola, 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 hola Corre Corre como si no hubiera un mañana ¿Dónde coño es? Wow, wow, wow No No Nice Let's think about that Nice It's better It's better It's better Get back over here What you think I'm doing, Jess Let's start the damn truck Uff, menos mal Pues nada, misión completa Resumen de la misión Jimmy Village se ha unido al grupo Y Warren Bedford se ha unido al grupo El ayudante del sheriff, ¿no? Se ha quedado ahí encerrado Porque es así de listo Él, cuando se muera de hambre Pues Que se joda Pues nada Espero que os haya gustado esta segunda misión La verdad que el juego está bastante bien Está entretenido Y lo dicho Hasta otra Adiós